El tema que vamos a usar y voy a utilizar la pantalla ahora es el tema sobre la sexualidad desde una cosmovisión virca. Siempre que hablamos de un tópico complicado o complejo nos concentramos o concentramos toda nuestra atención en abordarlo y muchas veces hay controversia y hay un desgaste pero yo quisiera invitarte a que a la hora de discutir un tema como la sexualidad o cualquier otro tema no perdamos de vista que el tópico a tratar simplemente es la cereza del pastel porque en realidad detrás de todo tópico controversial hay una base filosófica, hay una cosmovisión, una manera de interpretar la vida porque cosmovisión precisamente nos ayuda a interpretar la realidad y siempre uno va a adoptar la cosmovisión más persuasiva. El término cosmovisión, cuando hablo de cosmovisión me refiero a un término que se utiliza para describir la forma en que una comunidad o una cultura contesta a ciertas preguntas fundamentales o existenciales del hombre y de su sociedad. De acuerdo a ciertos autores, el doctor Brian Walsh y Richard Middleton, ellos en su libro Transforming Vision expresan que toda cosmovisión responde a cuatro preguntas fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué anda mal? ¿Y cuál es la solución? Todo individuo, tenga educación o no la tenga, todos adoptamos una cosmovisión, una manera de interpretar la realidad y de explicarla. Como dice el famoso filósofo José Ortega Gasset, él dice, el hombre es imposible que el hombre no posea convicciones, necesita una estructura, una estructura de creencias. Esta estructura es el soporte, es el soporte, es el soporte que lo va a ayudar a poder explicar de dónde viene, quién es, por qué está aquí y hacia dónde va. Esta cosmovisión se va desarrollando a lo largo de nuestra vida por las influencias, la educación, por lo que leemos, vemos, escuchamos. Todos vamos adoptando una manera de pensar y esa forma de tener, esa forma de pensar va a ser influenciada por diversos pensamientos y corrientes y al final vamos a tener un conjunto de creencias con las que vamos a explicar la realidad que vivimos. Como dice aquí, esta estructura, de esa estructura de su vida depende primordialmente de las creencias y los cambios de creencias pues vienen siendo los cambios más decisivos de la humanidad cuando se intensifican o se debilitan. Muy bien, tomando en cuenta esto estoy de acuerdo con un autor llamado Craig y Craig Bartolomé y Michael Hogan que dice que la manera en que entendemos la vida humana depende de la concepción concepción que tengamos del relato humano. En otras palabras, la manera como yo interpreto la vida está basada en una historia de la vida, de cómo, cuál es la explicación de las realidades que yo veo y entonces esa base filosófica me va a ayudar a abordar el problema, me va a ayudar a abordarlo, a cómo lo voy a entender, cómo lo voy a explicar. Entonces, cuando hablamos de sexualidad tenemos que entender eso, hay muchas cosmovisiones, muchas, y dependiendo de la cosmovisión o la base filosófica que yo adapte, esa va a ser la forma como yo voy a entender el tema de la sexualidad y cualquier otro tema. Usando nuevamente la pantalla, quiero compartirles ahora un pequeño triángulo, ahí explico las creencias que tenemos, la forma de pensar va contribuyendo a la constitución de valores que van rigiendo mi vida y esos valores se van manifestando en las acciones concretas. Normalmente nosotros vamos viendo las acciones de la gente, están a favor, están en contra de cierta postura ideológica con respecto a la sexualidad, pero yo invito a nuestros amigos a que vayamos más profundo, vayamos más allá de las acciones, vayamos más allá de los valores, vayamos a las creencias. Esa es la cosmovisión, nuestras creencias. ¿Qué base filosófica estoy adoptando para poder abordar el tema? Ahora, para ser justos, toda base filosófica tiene tres características, toda cosmovisión. Una es que es pre filosófica, es decir, está basada en presupuestos, en convicciones, en las influencias de lo que leo, escucho, veo o lo que me enseñan sin comprobarlo. Pero lo cierto es que son creencias controladoras y esta característica de la cosmovisión hace que toda cosmovisión, para ser aceptada, requiera de fe. Es decir, independientemente si tu perspectiva evolucionista, endonista, nihilista, marxista, ateísta, independientemente, toda cosmovisión, para formar sus presupuestos y sus convicciones, requiere de fe, igual que el cristianismo. La segunda característica de la cosmovisión es que una cosmovisión se expresa mediante un relato o un metarrelato, es decir, una historia que explique los orígenes de lo que yo creo y que explique quién soy y hacia dónde voy. Y la tercera característica de la cosmovisión es que es normativa, no solamente me da un relato en el cual yo soy parte de ese relato, y no solamente es una serie de presuposiciones que yo asumo por fe, independientemente de que luego las confirme a través de datos. Es normativa porque todas manejan un cierto código de conducta. El ateísmo, el evolucionismo, el cristianismo, cualquier cosmovisión tiene ciertas normas éticas. En el caso de los cristianos, son los diez mandamientos. Así que, teniendo en mente eso, podemos resumir que hoy en día hay tres cosmovisiones que predominan y que de ahí se derivan todas, de todas. Voy a regresar. Está el ateísmo, la creencia de un dios personal que hizo este mundo y que se involucra con el hombre a través de una revelación. Está el naturalismo, que descarta toda intervención sobrenatural y que es más objetiva y concreta a hechos reales y a métodos científicos, parámetros establecidos por ellos mismos, por supuesto. O también está el panteísmo, la concepción de un dios amorfo, un dios impersonal, o que sí es creador, pero que no está involucrado y es demasiado trascendente como para poder estar involucrado en su creación. Entonces, estas son las dos, tres principales cosmovisiones que hoy en día predominan en el mundo. Y claro, el naturalismo ha tenido una influencia increíble porque ha derivado varias creencias, varias formas de pensar, que hoy no me da tiempo explicarlas, pero que van derivando el materialismo, el secularismo, el endonismo, el pluralismo. Es decir, la idea de que Dios no interviene, la idea de que lo material, lo palpable, la realidad, simplemente es lo que cuenta. Y todos estos factores, de acuerdo a muchos sociólogos, ha contribuido a que en las últimas décadas se produzca una revolución en muchos niveles y en muchos aspectos de la vida, pero sobre todo en la parte sexual. Y es por eso que a esto se le conoce como revolución sexual, algo que el sociólogo lo ubica entre los años 60 y 70, así que cambió, es decir, el paradigma cambió, se alteró y entonces se adoptó una nueva concepción de la sexualidad, pero todo influido bajo el esquema del naturalismo, el naturalismo científico, por supuesto. Es por eso que estos autores, Katherine y Miguel, ellos dicen algo interesante, dicen, esta revolución sexual se ha logrado a través de una revolución de vocabulario, donde podemos utilizar palabras que dan significado, pueden, para dar, perdón, para dar significado a cualquier cosa que el individuo desee comunicar. Estamos hablando no solo de una revolución sexual, una revolución de cosmovisión y una revolución de vocabulario. Y lo podemos palpar a través de algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, muchos términos que antiguamente se tenían por ciertos conceptos, ahora son sustituidos por otros. Por ejemplo, material didáctico audiovisual, a la pornografía, pareja, en lugar de haber de cónyuge, esposo, esposa, consumo recreativo, en lugar de hablar de consumo de marihuana, desviación sexual, ahora se opta por el lenguaje de preferencia sexual, y ahora ya no se llama adulterio, sino aventura sexual. Este cambio de vocabulario, este cambio de vocabulario, representa hasta cierto punto un cambio de cosmovisión también. La cosmovisión no solamente nos ayuda a interpretar la realidad o a cambiar de interpretación de realidad, sino también a un cambio de vocabulario. Y en ese sentido, el premio Nobel de Química, Arnit y Celius, llegó a decir, vivimos, vivimos en un mundo en lo que lamentablemente la distinción entre lo verdadero y lo falso parece cada vez más difuminada por la manipulación de los hechos, la explotación de las mentes acríticas y la contaminación del lenguaje. Y lo vemos, ¿no? El nuevo vocabulario, las nuevas terminologías para normalizar lo que antes veíamos como algo que no encajaba dentro de nuestra propia cosmovisión. Muy bien, tomando en cuenta, quiero destacar algo antes de entrar de lleno al texto bíblico. Y es el hecho de que el naturalismo no solamente ha tenido un impacto en la percepción de la realidad, también ha influido en la teología. Y cuando hablo de que ha influido el naturalismo científico en la teología, quiero decir que esto ha impactado en la forma, en qué concepto tengo yo de la Biblia y qué método utilizo para estudiar la Biblia. Y esto es muy importante porque a la hora de abordar temas como la sexualidad y sus derivados, temas que han generado polémica, también hay que entender que hay una propuesta de reinterpretar la Biblia para que se reacomode a las nuevas percepciones de la realidad. Y esto ha sido influido por el naturalismo, el naturalismo científico. A partir del naturalismo, la teología sufrió algunos cambios entre el siglo XVIII, XIX y el XX. Metodologías como la alta crítica, el nuevo movimiento de la neortodoxia y el existencialismo filosófico, han sido influidas por esta cosmovisión. Entonces, ¿qué significa esto? ¿En qué repercute para nosotros? Bueno, por ponerles un ejemplo, un día me encontré un libro como este que están viendo aquí, que se llama Teología del Nuevo Testamento, y yo dije, wow, voy a estudiar un libro de teología, excelente, me encanta la teología. Pero no leí ni cuatro o cinco páginas cuando me di cuenta de que algo no estaba funcionando de acuerdo a mi propia cosmovisión cristiana. Y era el hecho de que estos autores me estaban diciendo, en otras palabras, que la Biblia era un libro de literatura humana, en donde se insertaron ciertos mitos, sagas y leyendas. Eso fue un shock para mí, porque yo estaba involucrado en la teología y tenía la concepción de que la teología era igual en todas partes. Pero cuando vi el tremendo conocimiento académico que estos hombres tienen, y sin duda sus aportaciones al enriquecimiento de la cultura, de la literatura, ayudan un poco, también observé con mucho temor y temblor su metodología que ellos emplean para destrozar, partir el Antiguo Testamento y entonces segmentarlo y determinar en pocas palabras qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. En este sentido, el naturalismo presenta este modelo. El método crítico se enfoca en ver la Biblia y decir, la razón es la que juzga la revelación. Por lo tanto, es la razón humana la que predomina sobre la revelación divina. Esta es la nueva teología, la alta crítica, la neortodoxia, que es una prima hermana de la alta crítica, más refinada, pero al final de cuentas, todas ellas generan la duda de si la Biblia fue un libro divino y nos siembran la idea que fue un libro más humano. Esto ha hecho que ciertas iglesias tradicionales hayan cambiado de postura con respecto a temas sobre la sexualidad. Lo que antes ellos no veían adecuado, ahora con las nuevas teologías han reinterpretado la escritura. Ante este desafío, mi pregunta es ¿qué actitud debemos asumir los cristianos ante tantas cosmovisiones? Pues la actitud a la que yo invito a todos los estudiosos de la conducta humana es que volvamos al único relato, al único relato que ofrece la verdad y que a pesar de escuchar muchas voces podamos tener una cosmovisión pura que derive de la escritura, de la escritura. ¿Qué significa esto? Que la revelación y permítanme aquí ponerlo de esta manera, la revelación sea la que habla a la razón y no que la razón juzgue a la revelación. Algunos me dirán tal vez para o pastor entonces ¿dónde queda la revelación? Bueno, es que recordemos desde la cosmovisión bíblica de acuerdo a Romanos capítulo 1 versículo 21 y 23 los razonamientos de los hombres se entenebrecieron debido al pecado y como dice Pablo profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces, desde la perspectiva bíblica el ser humano tiene un, por el pecado tiene un razonamiento y un entendimiento entenebrecido y es difícil que emita juicios y criterios verdaderos porque carece de la revelación divina. Es por eso que al recibir, al entrar en contacto con Dios requiere de revelación de Dios y entonces una vez que recibe esa revelación entonces razona tomando en cuenta que es la misma revelación la propia intérprete de la palabra de Dios. Esto tiene sus implicaciones para todo creyente porque eso significa que independientemente del área que practique y en este caso el área psicológica su base, su fundamento si considera ser cristiano es la palabra de Dios y nuestro manual de iglesia sostiene y lo sostiene la misma Biblia nosotros creemos que las sagradas escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina son la norma del carácter el criterio para evaluar cualquier doctrina experiencia y revelación de doctrina y un registro fidedigno de los actos de Dios en otras palabras nosotros no vemos un libro despedazado por la razón no estamos desmitificando al Jesús histórico y al Jesús de los evangelios no estamos destrozando el Pentateuco diciendo que fue no fue Moisés el que lo escribió nosotros nos guiamos porque la Biblia es un todo armónico que tiene sus propios principios para interpretarla adecuadamente porque la Biblia es Cristo Cristo céntrica infalible suprema y suprema más allá de mi propia razón y que ella misma se explica sola a través de la revelación y la iluminación del Espíritu Santo estas son las presuposiciones que todo cristiano debe tener si desea realmente acudir a la Biblia y hacer de la Biblia la base de su cosmovisión y si es así entonces entramos de lleno a lo que es la sexualidad desde esa cosmovisión bíblica pero desde esa cosmovisión que considera la Biblia como un todo como un todo armónico entre el antiguo y nuevo testamento que hay continuidad que sus hechos son reales auténticos y que solamente interpretamos analogías metáforas y simbolismos cuando el contexto así lo indica pero cuanto a todo lo demás Dios se manifiesta en la historia interviene en la historia y actúa en la historia y cumple sus divinos planes ahora antes de entrar a este punto de la cosmovisión bíblica cómo abordar el tema de la sexualidad desde la cosmovisión bíblica permítanme ejemplificarlo a través de un relato que se expresa en los evangelios estoy hablándoles de Mateo capítulo 19 ahí Jesús es acechado por los fariseos y le hacen una pregunta trampa le llamo yo pregunta trampa pregunta trampa porque están abordando un tema polémico que en los tiempos de Jesús generaba chispas como hoy en día el tema de la sexualidad también genera polémica así que ellos se acercaron a Jesús y le hicieron esta pregunta esta pregunta es lícito un hombre repudiera a su mujer por cualquier causa notemos mis queridos amigos jóvenes estudiantes que lo que Jesús dijera iba a causar polémica si Jesús se iba por un lado iba a causar polémica si se iba por otro iba a causar polémica entonces Jesús estaba frente a una pregunta trampa que iba a hacer ante una situación como esta bueno llama la atención la respuesta que Jesús da él respondió y les dijo no habéis leído no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que ya no son más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre ahora analicemos este texto veamos los fariseos le lanzan una pregunta trampa a Jesús Jesús está entre que va a decir va a responder va a tomar de pronto ya una posición de inmediato no Jesús no hace eso Jesús en lugar de discutir los lleva a Génesis a Génesis e interpretándolo no como una saga ni como un mito ni como un símbolo sino como personajes reales les dice al principio no fue así es decir Jesús no se enganchó con el tema polémico Jesús simplemente volvió a la autoridad volvió al marco filosófico a la cosmovisión establecida desde los orígenes del hombre Génesis y a través de Génesis y a través de Génesis él responde nunca fue el plan de Dios que el matrimonio adoptara lo que hoy tiene como opción nunca en el principio no fue así no contentos con eso los fariseos nuevamente Jesús le responde pero los fariseos no se quedan contentos y bombardean y siguen insistiendo y le dicen ok tú citaste la Biblia pues ahí va porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar y les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así noten nuevamente utiliza la palabra principio o sea Jesús vuelve otra vez a Génesis ahora aquí en este diálogo se empieza ya un problema los fariseos han interpretado mal la palabra de Dios ellos le dicen a Jesús porque Moisés mandó pero en Deuteronomio Moisés no manda no está mandando y Jesús lo corrige dice Moisés lo permitió no lo mandó lo consintió no lo mandó es decir como Jesús corrige su mala interpretación y Jesús vuelve a responder el contraataque de los fariseos volviendo otra vez a Génesis ahora porque pongo esto con relación a la sexualidad bueno porque aparte de que Jesús abordó el tema de la sexualidad cuando dio la cláusula de excepción para el divorcio y mencionó la palabra griega porneía que significa inmoralidad sexual llama la atención que Jesucristo para responder cualquier problemática controversial que tenga que ver con aspectos sexuales y matrimoniales él fue a Génesis y eso es muy importante para nosotros hoy como cristianos de ahí que yo derivo dos puntos fundamentales para poder tener una correcta teología de la sexualidad una teología fundamental de la sexualidad humana debe basarse en un material bíblico normativo debe ser la Biblia la norma y número dos los primeros tres capítulos de Génesis proveen el marco completo del plan de Dios para la sexualidad y esto es muy importante si queremos nosotros tomar en cuenta este detalle los capítulos uno dos y tres son la pieza fundamental de todo pastor teólogo y psicólogo que desea desarrollar terapias consejería abordar o intervenir con sus pacientes debe tener este trasfondo los primeros tres capítulos de Génesis ahora tenemos una opinión personal grandes expertos de la iglesia como el pastor el pastor Richard Davison que hizo un tratado extraordinario de más de 300 páginas sobre la sexualidad del antiguo testamento él declara en este libro lo siguiente y lo voy a resaltar él dice en la página 3 el modelo el modelo edénico de la sexualidad constituye el pilar fundamental del antiguo testamento de todo el antiguo testamento y más adelante agrega llega a decir unas palabras interesantes también en Génesis 1 al 3 el lector tiene el lector tiene el marco fíjense la cosmovisión la filosofía el marco necesario para leer los códigos y reconocer la conducta sexual apropiada e inapropiada es por eso que el naturalismo científico al abordar la teología actual ha tratado de desarrollar diversas metodologías para estudiar los textos bíblicos y hoy por hoy cuando ustedes leen una biblia anglicana católica con un aparato crítico o con algunos comentarios es interesante destacar es interesante destacar que al abordar Génesis 1 2 y 3 ellos dicen esta parte es un mito esta parte es no es literal es simbólico esto es un agregado que se le dio después a la fe primitiva de Israel imagínense despedazar desacreditar estos tres capítulos significa derrumbar toda la plataforma bíblica de la sexualidad y esto es lo que ha provocado el caos y la confusión que hoy existe ahora bien vamos a Génesis 1 y 2 no lo vamos a leer todo pero noten algo bien interesante cuando Jesús Dios hace la creación Dios hace la creación se destaca una palabra que quiero llamar su atención era bueno y lo que Dios hizo fue bueno en gran manera y lo volvemos otra vez en el versículo 10 era bueno era bueno era bueno era bueno era bueno y ahora dice en el 31 era bueno en gran manera pero luego dice algo interesante no es bueno noten aquí hay un asunto interesante está en el proceso de la creación y dice es bueno 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 y de pronto dice no es bueno que no es bueno que no es bueno bueno no es bueno que el hombre esté solo es decir desde ahí tenemos que entender dos puntos número uno la creación todavía no ha sido acabada porque hay algo que no es bueno todavía no ha sido acabada falta algo para que la creación sea acabada y número dos Dios no vio bueno que el hombre sea unisexual es decir la unisexualidad del hombre no es buena requiere un complemento a esto yo le llamo a este relato le llamo la paradoja de la creación o la creación inacabada porque desde la perspectiva no es bueno que el hombre esté solo entonces cuál es la solución el texto bíblico dice en Génesis capítulo 2 18 y dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea ahora noten estimados amigos es cuando brinda esta ayuda idónea es cuando brinda esta ayuda en que la creación es acabada completamente y al formar a la mujer en su feminidad es un acto que por un lado resuelve el dilema de la unisexualidad del hombre la resuelve el hombre ya no es unisexual ahora tiene un complemento y por otro lado con la ayuda idónea completa la creación con broche cuando establece que el hombre es y la mujer son imagen y de Dios entonces vean lo maravilloso de este de este de este desarrollo teológico y entonces más adelante dice y creó Dios al hombre permítanme aquí arreglar el texto para que lo veamos creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y luego noten dice fructificar y multiplicados llenar toda la tierra ejercer potestad sobre los peces ahora llama la atención ¿verdad? llama la atención que dice varón y hembra porque son adjetivos hebreos que indican el sexo de dos individuos ahora lo que llama la atención es que cuando Dios da la versión de la fertilidad al hombre también se la da a los animales y eso implica que también había dos sexos pero no los resalta simplemente les dice a los animales pero en el caso del hombre lo que hace es varón y hembra o sea hace un énfasis que no hace por los animales indica este varón y hembra el sexo de dos individuos la bendición de la fertilidad es decir había una razón especial para decir esto esta razón es porque debe puede deberse a que únicamente el hombre en el hombre la dualidad de sexos culmina con la institución matrimonial y entonces esto nos ilumina dentro de la perspectiva bíblica y luego agrega por tanto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estarán ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban ahora noten por el tiempo solo resumo todos estos textos en estos énfasis de no es bueno que el hombre esté solo la solución que Dios da en estos textos que acabo de leer se nota la diferenciación sexual entre varón y hembra también se nota la individualidad y la identidad bien definidas de hombre y mujer también se habla de una necesidad de separarse de la familia natural también se habla de una atracción física a lo que implica la sexualidad se habla de una unión sexual que tiene como elementos la intimidad la procreación la permanencia porque Jesús lo dice después en Mateo 19 lo que Dios une no lo separe el hombre la exclusividad y la relación entonces viéndolo en un bosquejo más claro podríamos decir que la antropología bíblica de Génesis 1 y 2 nos habla de que el ser humano es una entidad social colectiva unida pero diferenciada esa paradoja de unidad y diferenciación es lo que hace que el ser humano sea a imagen de Dios sea semejante a Dios y manifieste la pluralidad de Dios porque Dios también es un solo Dios manifestado en tres personas pero esa pluralidad se manifiesta en una unidad y luego entonces leemos algunos textos más solamente voy a destacarlos ¿no? ahí se habla de que el hombre no es bueno y luego habla también de que cae en un sueño profundo para originar a Eva y entonces leemos que de la costilla Rová tomó al hombre hizo una mujer y noten el texto dice este es ahora hueso de mis huesos ¿qué puntos quiero resaltar en estas dos lecturas? por lo menos yo quisiera mencionarles cuatro cosas número uno a partir de estas lecturas a partir de la revelación podemos derivar sin forzar el texto número uno que Dios es el fundador y el donante del matrimonio así lo establece Génesis ahora el ser humano está diseñado para la asociación matrimonial así fue creado nuevo número tres el matrimonio en el matrimonio de hombre y mujer hay un vínculo más íntimo más íntimo que la consaguinidad entre padres e hijos y eso es muy importante hay un vínculo más íntimo que la misma parentela y número cuatro como punto final a este razonamiento derivado de las escrituras Dios creó el sexo juntamente con el género entonces no olvidemos estimados el propósito de la sexualidad humana se encuentra en la unidad de estos dos cónyuges el varón y hembra tal unidad de seres humanos sexualmente diferenciados es el resultado de su espiritualidad marital los dos seres creados mantienen relaciones sexuales para provocar algo que debemos lógicas cuando vemos la característica de lo que implica la sexualidad por lo menos yo veo tres elementos el primero es la intimidad y serán una sola el amor manifestado en ese texto donde dice esto es ahora hueso de mis huesos carne de mi carne que está escrito de forma poética en una especie de poesía hebrea y luego tenemos el encuentro ese encuentro esa unidad sexual será una sola carne que implica no un no un este un mecanismo robotizado un objeto con el cual yo solamente obtengo un placer la sexualidad es la perspectiva bíblica es un encuentro integral que abarca la parte física mental emocional y espiritual del hombre entonces esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque finalmente esta relación esta relación hace que el matrimonio y cualquier perspectiva de la sexualidad se maneje de una manera equilibrada y bíblica ahora por último no podemos terminar ahí sin tomar en cuenta que el pecado fue lo que generó un problema grave en la sexualidad y la biblia nos dice que así fue y permítanme resumirlo de esta manera el pecado lo vemos desde génesis 3 ahí también se nos explica en génesis 3 las consecuencias del pecado si pueden por favor poner la pantalla porque no logro verla ahí bien gracias vemos como el pecado trae consecuencias una serie de consecuencias en génesis 4 ya vemos una alternativa humana al diseño divino la poligamia y luego entonces vemos esa mezcla entre hijos de dios e hijas de dios que implica la sexualidad y que provoca una depravación y entonces causa un diluvio universal entonces vean como el pecado desde génesis 3 hasta génesis 6 ya distorsiona el diseño divino de génesis 1 y 2 y entonces este diluvio universal verdad que después Jesús lo menciona como estarán en casamiento lo cual implica sexualidad también hasta el día que no entro al arca es decir esta distorsión dice se va a volver a reproducir en forma alarmante previo a los últimos días en los tiempos de Jesús entonces el apóstol Pablo todavía va más allá cuando explica que el pecado entenebreció el corazón y la razón del hombre y en consecuencia lo llevó a la idolatría y la idolatría causó que dios lo entregara dios los entregara y lo menciona tres veces dios los entregaba es decir dios los abandonó porque ellos insistieron en seguir su propio camino es decir el hombre lo soltó y dios no puede forzar la voluntad de nadie suelta abandona y entonces vean que este dios que lo entregó los entregó a inundicia dice el texto bíblico los entregó a pasiones vergonzosas y los entregó a una mente reprobada y ahí empieza la distorsión de la sexualidad porque dice que la inundicia es que deshonraron sus propios cuerpos en torno a la sexualidad también dice en esta parte de la inundicia que cambiaron por la mentira el uso natural contra la naturaleza vean como el pecado entonces lo natural lo tuerce para ir en contra de la misma naturaleza con la cual dios diseñó y entonces menciona algunas prácticas sexuales que reflejan ese ir contra la naturaleza y entonces viene la mente reprobada y los hombres hacen lo que no conviene finalmente si uno va sigue el recorrido de la biblia y va más allá y permítanme ir avanzando para concluir vemos en la siguiente gráfica como génesis del caos hay creación y perfección y diseño de la sexualidad pero después del pecado hay una recreación es decir la tierra vuelve al caos a través del diluvio y dios vuelve a recrear todo una nueva creación y un nuevo remanente y una nueva familia entonces como es que el pecado distorsiona tuerce y dios tiene que tener tiene que tener una labor de restauración y continuando más adelante vemos como como la sexualidad se fue fue desviando a través de la descendencia de uno de los hijos de noé el nieto canán que ya manifestaba ciertos rasgos característicos habrán todavía no no se pudo quitar esa influencia cultural de la poligamia que aunque la biblia no la condena pero si le hizo la biblia un poco desdichada y luego viene israel que sigue practicando la poligamia y los casamientos mixtos y es es ahí donde entra la legislación mosaica donde dios establece un reformador moisés y mediante una revelación les dice estas palabras cruciales que me parece que vale la pena decirle cuando ya escoge al pueblo de israel y le da esa esos elementos legislativos para poderlos arrancar de esa influencia cultural pero no una influencia cultural adecuada a la revelación divina no haréis como hacen en la tierra de egipto en la cual morasteis ni haréis como los que hacen en la tierra de canar no andaréis en sus estatutos más bien guardaréis mis estatutos es decir en este texto dios les dice no sigan los estatutos de egipto y canar sigan los estatutos de israel porque porque yo quiero regresar al diseño original y ustedes son el el pueblo que tiene que levantar ese estandarte de diseño original entonces eso implicaba una serie de prohibiciones cuáles eran esos estatutos que seguían egiptos los egipcios y los cananeos bueno voy a poner algunos ejemplos ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con ella por ejemplo relaciones con parentesco número dos no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer era una práctica común en cana y en egipto número B o inciso B no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre el incesto era practicado era una costumbre egipcia cananea es lo que Dios no quería otro elemento interesante no te acuestes con la mujer de tu prójimo ni tenga relaciones sexuales con ella para que no te hagas impuro protegía la familia el matrimonio rediseñado en génesis reestructurado del diluvio y diseñado en génesis más bien y otros otros elementos por ejemplo no entregues a no te entregues a actos sexuales con ningún animal para que no te hagas impuro noten ustedes no tampoco la mujer debe entregar actos sexuales con animales prácticas normales en otras culturas y finalmente no entregues a ninguno de tus hijos como una ofrenda al Dios no ofendas así el nombre de Dios yo soy el Señor no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer es un acto infame estas son perspectivas ahora algunos estudiosos de la Biblia que tienen un corte liberal dicen bueno pero es que esto solo se aplicó a Moisés y a los tiempos primitivos de la fe de Israel pero cuando uno ve la Biblia como un todo uno se da cuenta que no es así este autor francés Pierre de Berguet dice que algo interesante en su libro traducido de francés al español el amor y la sexualidad en la Biblia dice Israel no puede vivir como las otras naciones dado que fue separado de los demás pueblos puede ser signo de la santidad de Dios y debe hacer todo lo necesario para salvaguardar su diferencia y de ahí viene la prohibición de casarse con paganos pero también y sobre todo de las relaciones que no respeten la diferencia de sexos familiares o las diferencias de especie con los animales entonces en conclusión dice él quedan prohibidas las relaciones con sanguíneas la homosexualidad y la zoofilia en la cultura israelita esa era la norma sin embargo reconocer que Israel vayó porque las religiones cananeas promovían el erotismo como parte de su adoración y entonces tenemos al Dios de la fertilidad Astarte reina del cielo y las las historias las narrativas las cosmovisiones que estos tenían estaban basados en esa en esa línea de que los dioses cometían incesto se mataban entre ellos y esas luchas de poder celestial cósmicas repercutían en la tierra Israel era un pueblo agricultor donde los fenómenos de la lluvia se interpretaban como actos de un Dios favoreciendo a una comunidad pero todo interpretándolo desde una perspectiva sexual era decir este Dios este Dios amorfo que se manifiesta en la agricultura en la sexualidad y de ahí se derivan ciertas prácticas sexuales como parte de la adoración entonces la fecundidad se ve como un símbolo la relación sexual se ve como un símbolo de la productividad del campo y hay que recordar que en esas tierras cuando no había cosechas cuando había sequías había una crisis existencial tremenda como hoy vivimos nosotros el COVID ellos lo pasaban cuando había este tipo de asuntos y tenían una necesidad de depender de ciertas divinidades Israel iba a tener esa tentación a lo largo de su vida y la idolatría lo iba a llevar a la distorsión sexual ajena al planteamiento de Génesis que era el punto fundamental de toda su cosmovisión con el contraste con las cosmovisiones paganas que hablaban de una creación producida por la fertilidad de las divinidades entonces estimados la advertencia que Dios le dio a Israel fue bien clara no se hagan impuros con estas cosas con ellas se han hecho impuros los pueblos que voy a arrojar de la presencia de ustedes y también su país quedó impuro impuro pero yo les pedí cuenta de su maldad y el país arrojó de sí a sus habitantes pero ustedes los israelitas y los extranjeros que viven entre ustedes pongan en práctica mis leyes mis decretos y no cometan ninguno de estos actos infames entonces estimados amigos si hay continuidad esto no es solamente para Moisés y el pueblo de Israel cuando uno lee la Biblia como un todo uno se da cuenta que esta continuidad de santidad se mantiene en el Nuevo Testamento Jesucristo fue el primero que le dio esa continuidad en el sermón del monte cuando él fue más allá y llegó a decir oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que con sus pensamientos traspase ese lineamiento parafraseándolo entonces ya alteró es decir esto no es solamente un asunto de una acción tiene que ver con un pensamiento derivado de una cosmovisión entonces esa continuidad esa amplitud que le dio Jesús no la limitó o la amplió más esa visión de la ley de Dios la amplió dio más pautas para que esa santidad promulgada por Israel y que nunca la vivió por cierto la continuaran los cristianos como el nuevo Israel y por eso es que Pedro tomando la continuidad de Levítico dice así como en Levítico dice sed santos es decir sean diferentes distintos tengan otra forma de vida una nueva cosmovisión Pedro también dice ustedes los cristianos son santos son santos como él Dios es santo entonces Pablo más allá va más allá y llega a decir en la versión Dios habla hoy lo leo Señor Jesucristo y lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa no con santa pasión no con malos deseos como las gentes no como los cananeos las gentes que no conocen a Dios que nadie abuse ni engañe se engañe en este asunto porque el Señor castiga duramente a todos estos como ya les he advertido pues Dios nos ha llamado a vivir en la impureza y aquí la Dios habla hoy traduce la palabra porneía como impureza la reina Valera la traduce como fornicación pero porneía es más que fornicación es más que adulterio abarca eso y muchas cosas más tiene que ver con una inmoralidad sexual ajena a los paradigmas de Dios entonces vean como esa continuidad se manifiesta en el deseo que Dios tiene de que los hijos de Dios sean distintos entonces no el peligro que corremos como profesionales teólogos psicólogos es dejarnos influenciar por ciertas cosmovisiones naturalistas panteístas que empiecen a sembrar la duda en la autoridad de la palabra de Dios y que al final lleguemos a decir como en muchos púlpitos hoy en día he escuchado la Biblia dice pero yo pienso y ese pensar me preocupa porque la Biblia nos dice sois linaje real sacerdocio nación santa somos el nuevo Israel y hemos sido llamados para proclamar una distinción y si hay cosas que hoy en día no hay armonía entre ciencia y Biblia no tenemos que pelearnos tenemos que entender que la Biblia está sobre encima del razonamiento humano y que siempre va a haber una armonía entre la religión y la ciencia pero siempre y cuando se analice y se estudie bajo la premisa la convicción de que la Biblia es la última autoridad porque el Señor no está en contra de la ciencia ahora mis últimas palabras para concluir este tema que es muy abarcante y pueden quitar la presentación no hay ningún problema quiero decirles algo en Génesis finalmente con eso termino cuando la serpiente acecha a la mujer utiliza una metodología para cautivar a la gente para engañar a Eva esta metodología es la que sigue empleando hoy ¿cuál es? con esto termino mezcló verdad con mentira número dos reinterpretó las escrituras de forma equivocada y número tres utilizó fenómenos sobrenaturales yo les invito a que volvamos a la Biblia volvamos al libro toda cosmovisión requiere de fe no hay ninguna cosmovisión que no tenga fe para mí es más fácil creer en un libro revelado que en supuestos donde ni siquiera hay relatos que lo expliquen que Dios les bendiga y que la Biblia sea la norma de todo principio científico